La relación del Consejo de Participación Ciudadana con el Ejecutivo ha sido duramente criticada en los últimos periodos. Su aparente influencia en la designación de autoridades ha sido la principal observación que ha recibido esta institución por parte de la ciudadanía. Para la consejera Michelle Calvache, la posesión de Daniel Novoa como principal autoridad del país genera expectativas y avizora una relación de respeto e independencia a cada función. Nosotros como consejeros desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo podremos esperar que tengamos una buena relación con el Ejecutivo para poder realizar las actividades que acabo de mencionar, sobre todo para la elección de autoridades y evitar que así éstas se puedan prorrogar en sus funciones y eso molesta a la ciudadanía como tal. Para la consejera, la designación de autoridades es una tarea que se lo han tomado con alta responsabilidad. Es así que dentro de la planificación aspiran cumplir con este pendiente. En este momento estamos avanzando con el concurso del CNE que retrotrajo el proceso en el defensor del pueblo. Estamos esperando que la Corte Constitucional nos diga cómo vamos a hacer con esta antinomia jurídica que no nos permite realizar absolutamente nada al momento. Estamos tramitando la terna de la superintendencia de datos. Próximamente tendremos igual que revisar ya las bases de los demás concursos y el próximo año poder empezar con el de la Fiscal General. Dentro de este marco, el Pleno del Consejo devolvió las ternas presentadas por el entonces presidente Guillermo Lazo para designar a las superintendencias de competencia económica y de economía popular y solidaria, cuyos titulares cumplieron cinco años en funciones. Al respecto, la funcionaria detalla el motivo de esta decisión. Porque desde el transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha actualizado la normativa, en este caso el reglamento, para poder llevar a cabo este proceso de las ternas de enviadas por el Ejecutivo. La entidad conformará mesas técnicas con personal del propio Consejo, quienes elaborarán los nuevos reglamentos para elegir a estas dos autoridades. Una vez que las durmativas sean aprobadas, se solicitará al Ejecutivo el envío de las ternas, es decir, al nuevo presidente, Daniel Novoa. Informó Miguel Ángel Bedoya. E ya. ¡Gracias!